Buenos días, chicos. Como es de costumbre, son ocho y dos minutos. Vamos a esperar a los demás compañeros que ingresen a la sala y cuando vea Corun, un número de sus compañeros considerable. Entonces, empezamos nuestra clase. Buenos días. Gracias. 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 Bueno chicos, muy buenos días de nuevo. Vamos a empezar nuestra clase en estos momentos. Creo que es prudente. Y bueno, esperemos de que los demás compañeros, a medida que vayamos avanzando en la clase, vayan asociándose, apuntándose a la clase. Entonces, comentario, yo quiero empezar mi clase con algunos comentarios generales que tienen que ver con la presentación del proyecto que ustedes hicieron las pasadas, ayer, perdón. Pues bueno, a mí me gustó muy bien, unos mejores que otros. No es que se los esté comparando. No, no, no. La mejor comparación que se puede hacer en la vida es con ustedes mismos, con sus grupos mismos. Y dentro de sus grupos, lo ideal es cada persona con sí mismo. Para empezar a construir algo diferente y para ser mejores en la vida. Entonces, en general, viendo el panorama, pues algunos mejores que otros. En cuanto, pues a lo que me compete al contenido del curso de este eje de geometría y trigonometría, pues, comprenderán de que yo le eché mano a una, al proyecto que ya estaba. Y creo que está incluso por ahí rodando por internet, se puede conseguir la solución y esas cosas. Yo no soy mucho de ese estilo. No está del todo mal, pero bueno, yo sí quise ir a los valores. Se pueden hacer cosas intermedios. Todo en la vida se puede hacer. Como un proyecto en el que se contuviera un poquito más de mi contenido. Como ustedes ven, el contenido mío no es tal achudo. Puede en algún momento serlo, de pronto, en la parte de trigonometría. Pero, pues, no es tal achudo. Solamente es geométrico. Y yo creo que por mi experiencia, podemos hablar, porque es primera vez que estoy dando este curso. Y porque, pues, no había trabajado con los compañeros que dan los otros ejes del curso. Pues, pues, de pronto me perdí algunas, la propuesta y algunas preguntas más geométricas, como el hecho de que ustedes tenían que ver, que observar y elevar a la estrada de un teorema la circunscripción del triángulo, de ese triángulo que definen los nodos en un círculo. Y que eso es un teorema, como lo vamos a ver ahorita, que tiene que ver con cuál es el ángulo inscrito en un semicírculo o en la mitad de un círculo, que siempre es de 90. Entonces, eso no es, eso no es gratuito. Eso no es gratuito, chicos. Las cosas se dan por algo y que, lastimosamente, debido a las presiones del tiempo, debido al ritmo propio del curso, no se pudieron ver en su momento. Y que se van a ver, se van a completar en esta clase. Entonces, yo creo que no cabe, pero aún así, pues, ofrezco disculpas por eso. Y la otra cosa, pues, es lo que le resta, sí me costó, porque hice una revisión. Un poco exhaustiva del planteamiento general en cuanto, pues, a la parte de carga y de descarga y de ciclos pasivos y activos. Y, pues, yo lo único que les propuse a los compañeros era que lo pusiéramos un poco más realista, ¿no? Y hay modelos, hay modelos analíticos que así lo indican. Entonces, y que no son muy complicados de entender. Y que igual se pudiera ser más interactivo, en el sentido de que nosotros pudiéramos haber preparado un programa y se vieran curvas hechas por el programa, en donde pudiera ser más alucinante para el estudiante tener la aventura de poder medir esos tiempos y que sean esos tiempos sean un poco reales. No es tan muy difícil. Eso sí, el programa para ustedes operaría como una caja neta. Pero, bueno, son cosas normales y naturales. Entonces, los propuestas, esto es algo que está en un banco de propuestas de proyectos integradores. Y que, pues, lo mínimo, lo mínimo que se le, de mi parte, que se le debe decir al estudiante es que, oye, esto es una aproximación muy burda y es aplicación bonita porque los pusieron a calcular cosas vistas en, 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 tiene contenido de todos los ejes, ¿cierto? Más de unos que de otros. Pero más como de, de, de geometría analítica. Y de medidas en el plano. Que, lastimosamente, que de otra cosa. Entonces, y, y comparar, por ejemplo, cálculo de esas áreas. Entonces, en resumidas cuentas, en conclusión, yo quisiera llamarlos a la crítica. Pero la crítica constructiva, no de, ay, ese es un proyecto muy feo, que le faltan muchas cosas. No, 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 no. Sino de, hombre, calcule el área. ¿Qué podría, eso, 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 para qué serviría en un, en un, en un, en una situación real? Hombre, calcule la longitud de la separación, que mide el segmento, bueno, la, la, la separación entre dos de los sensores. Dios, ¿qué sirve? ¿Eso para qué sirve? Me está dando alguna idea de, de las dimensiones del mundo real. Y de algunas limitaciones que tienen esos sensores. No sé si, 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 si les, los intrigó y los, y los llamó, los evocó a preguntarse, por ejemplo, cuál era el, el, el rango de, de comunicación. Y cómo eso se comunica, los nodos, cómo se comunican. Si no, no habían cables entre los nodos, entre los sensores. Cómo, cómo era la comunicación entre sensor. O, mejor dicho, cómo era la comunicación de cada sensor con el nodo central. Cosas así, como que uno dice, eh, faltó un poquitito de especificación, pero que obviamente, pues, todo no se puede dar. Y así se empiezan, muchachos, los, los proyectos grandes. Hay, 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 simplemente son aproximaciones. Yo que soy físico, puedo decir de que la física es concebida como ciencia y es, y es, podría ser la, como la, la razón y la, la. Sería muy orgulloso de mi parte decir que es, es como la madre de las ciencias, pero fue una de las disciplinas que, que ayudó a desarrollar muchas, eh, matemáticas y, y muchas teorías generales que se utilizan en las demás ciencias naturales y exactas. Entonces, por ejemplo, el cálculo se debe, el cálculo diferencial y el cálculo integral se debe a un problema físico, que es el de movimiento, el de la cinética. Y ya. Y es un modelo, y entonces en los modelos físicos, chicos, uno, uno tiene estas cosas. Puede reducir, por ejemplo, no sé si uno ha escuchado esa analogía que se hace, que para un físico, una vaca, en primera aproximación, que tiene manos, tiene patas, tiene cola, que tiene una forma, tiene formas dentro de eso, una forma general, puede reducirse a una esfera. Entonces, pero que para un ingeniero, no sé, en alimentos, pudiera ser una, un reactor. O pudiera ser fuente de alimentos, ¿cierto? Entonces, son aproximaciones. No está tan mal, no está, eh, tan alejado de la realidad, y hay que hacer esas precisiones. Hombre, estos son, estos modelos no, así no se comporta una batería, y es muchísimo más complicada. Y existen modelos matemáticos, analíticos, que describen eso, que describen eso y que puede cambiar según los componentes o el modo de operación de la batería. No es lo mismo una de ion litio, que funciona por intercalación de iones de litio, que, por ejemplo, la de ácido plomo. Entonces, hay una diversidad de cosas que son, que es muy interesante. Realmente es un mundo, y me gustó, desde mi poca experiencia, me gustó mucho el proyecto, me gustó mucho el proyecto. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario? Pueda, como que, que podamos censar un poco la, el sentir de ustedes o que pueda manifestarse. El tiempo también es algo que yo de pronto obro en contra, fue algo muy, ciertamente, más que nada para la escritura, un muy corto tiempo, un poco de tiempo, pero es el ritmo bueno. Entonces, pues, sin problema. Además, tienen nada más este curso, solo este curso y no hay problema, pero es el ritmo bueno. Así es, en un trimestre es muy poco para ver un contenido de un curso. Sí se me hace, pero, pues, es el sistema. Y no está del todo mal, al fin de cuentas nos acostumbramos. Bueno, ¿hay alguien que quiera decir algo al respecto? Ah, de mi parte, pues, también intenté hacerlo el esfuerzo mayor posible, el mayor esfuerzo posible para que ustedes tuvieran las calificaciones antes de yo tener N. Las calificaciones no, porque no se las dejé ver. Las, al menos las anotaciones, mis anotaciones son mínimas, chicos. Algunas cuestiones que tienen que ver con, ¿investigaste esto antes de describirlo? Sí tiene fondo. ¿Puedes poner alguna referencia más? Y de ese tipo de cosas. De pronto, de algún cajurito, de lo de analítico, no me quise meter. Le soy honesto, porque, pues, no lo vimos, no lo vieron conmigo. Y lo poquito que se hubiera podido explotar, pues, no se preguntaba. Entonces, bueno. Bueno, pero bueno, es una crítica constructiva a todo eso. Pero ahí están las anotaciones. Si alguien no entiende, no entendió lo que yo quise decir en las correcciones, por favor, también hágamelo saber. Y también, pues, públicamente, delante de los compañeros, no voy a mencionar el nombre de sus compañeras, pero me parece, hubo un grupo en el que, lastimosamente, no todos participaron, por muchas, por muchas razones. Pero sí felicito, pues, a las personas, a los dos que estuvieron implicados ahí, porque para mí eso ocurre en la vida real. Pues, lastimosamente, vuelvo y digo, por muchos intereses, incluso justificables, no se articula bien en los tiempos o las herramientas computacionales que se tienen, o de internet, pero salieron avantes. Es decir, uno no, muchas veces, no puede dejar en manos del compañero la calificación y el deber, más que la calificación, de un trabajo, el entregable. Y eso es lo que se ve, lo que se hace. Lo que no se hace, no se ve. Bueno, muchachos, ¿algún comentario de su parte? ¿Sensaciones? ¿Estuvo bien? A mí me gustó, bueno, me gustó el tema de los sensores. Y en sí, pues, me gustaría, bueno, que el siguiente proyecto, oí que iba a haber otro proyecto integrador. Así como usted lo dice, bueno, que fuera a lo mejor un poquito más realista, pero no sé si sería más complicado o así. Es que ahí es donde, yo no sé, Efraín, vean, este curso complementario debe tener muchos años en la universidad. Sin embargo, cuando las mismas personas están a cargo del proyecto integrador, hay vicios y se necesita una renovación generacional. O sea, yo soy nuevo, soy nuevo en este curso. Ya llevo dictando clases en la universidad, pero a nivel de posgrado, en la licenciatura, en el posgrado de química, y también ya en el último semestre de la licenciatura en química. Son chavos que ya van a salir, están a escasamente dos trimestres, tres trimestres de la carrera. Entonces, eso, además, 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 de mi formación ser en física, he trabajado mayormente en el posgrado, en mi posgrado, en temas que tengan que ver con físico-química y con solución computacional. Entonces, ya verás de qué, te imaginarás de que yo tengo mucha afinidad por la computación. Porque todo ahorita, la ciencia que se hace en la realidad ahorita, es multidisciplinaria. No hay ente aislado, no hay solución de problema, bueno, que sea un problema de una envergadura significativa, un problema importante. Entonces, va a haber, uno trabaja con biólogos, uno trabaja con químicos, uno trabaja con físicos, uno trabaja con el que le quiera entrar al problema. Y, pues, uno tiene buenas ideas, y considero yo, y como que le entra idea de que no está del todo de acuerdo con ciertas cosas, pero que obviamente eso se va a ir mejorando a medida que transcurra el tiempo. Las cosas no son difíciles, Efraín. Las cosas no son difíciles. Lo que tú propones y el problema realista no son difíciles. Solamente que sí requiere un poco más de esfuerzo por algunos profesores. Yo estoy haciendo la crítica en general, no de mi curso SEA 06. Yo lo estoy viendo en general. Entonces, nos dieron la bienvenida algunos profesores y, bueno, pues, como que no hay un plan diseñado y un informe para ponerlos a interactuar un poco más. Y, además, el tiempo es que el tiempo no da. Estamos en ritmo guam y el tiempo no da. Entonces, la propuesta mía, ah, bueno, que el estudiante utilice en una sala de computación, puesto que tenemos en el curso SEA 06, y en todos los cursos complementarios, un espacio para sala de computación, un programa diseñado en un paquete libre. Puede ser Opté, por ejemplo, que es libre para sistemas Linux, o puede ser la Vue, debe de haber una prueba demo. Pero no una persona que diseñe, o nosotros mismos, el problema es de tiempo, un programa. Y eso se ve muy bonito, muy bonito, muy bonito. La interfaz gráfica bonita. Entonces, vas a ver los componentes de los sensores, vas a ver lucecitas prendiéndose y apagando, vas a ver tiempos de operación y vas a ver las gráficas desplegadas en tiempo real. Entonces, la obtención de la gráfica o la obtención de los números, pues, una vez se aprende, es importante porque ustedes se deben de, pero hay que hacerlo una vez. Hay que hacerlo una vez. Lo más importante es el análisis. Obviamente, lo primero, doy por hecho de que el estudiante se concentró, hizo su esfuerzo y obtuvo los números correctamente. Pero más importante que eso, yo creo que es el análisis. Porque es la defensa, porque es qué tanto disfrutó el estudiante de eso. Entonces, bueno, habría, se necesitaría una persona que hiciera el programa, se necesitaría una persona que encauzara esta parte de computación a esas áreas, a esas cosas, a esos, sí, a esos temas no descubiertos hasta ahora, pero eso viene desde arriba. Definitivamente eso viene desde arriba. Eso viene desde arriba, desde la doctora Consuelo, bueno, la maestra, la licenciada Consuelo, que es la directora de este proyecto, viene desde, sí, y entonces son, hay formas, hay formas de dar, hay formas, hay formas, chicos, así es la vida. No todos como que pensamos de la misma manera y uno es sangre nueva en el sentido de que le gusta esto y ataca esto de diferentes vistas y entonces se ve estancado y los procesos de enseñanza y de impulsar proyectos se ve estancado y más, pues, por ejemplo, en mi situación que no soy profesor, soy profesor visitante, ya estoy en la lucha y en la puja por una plaza de tiempo completo y los profesores que están de tiempo completo pues no se van a mover porque están amañados en una forma de enseñanza, no se van a mover, son elefantes grandes, no se van a mover, tienen una inercia muy grande y ya ellos están, pues, en, son vicios que no están mal, pero que para ponernos en el contexto de las enseñanzas de aprendizaje actuales pues sí requiere un poco de esfuerzo y esos profesores digo, no, no, yo lo aprendí así y ya y están protegidos por el mismo sistema y, pero bueno, ¿qué te puedo decir? es una, muchachos, es algo normal, natural, es algo, es un proceso normal y no pasa nada, pero no pasa nada, pero si se pudiera hacer pues como una mejora y los procesos que llevan a cambios tardan, entonces no va a ser de un solo golpe, por ejemplo, pero está, está muy bien, esto que les ofrece la universidad a ustedes es algo muy bueno que hay que aprovecharlo y que los ponen un contexto, los perfila para, para ahí sí encarar la universidad, que no, que no es muy diferente a esto y que para mí pues los felicito porque han, al menos el compromiso lo han tenido, entonces no, no hay, no hay mucho problema para ahí, pero hay, hay cosas de fondo chicos que y se pudieran mejorar y que hay que mejorarlo, entonces, todo requiere de procesos, de procesos, todo requiere de procesos en un tiempo y obviamente también si esto se trata de un poquito de ética profesional y de ser honestos, ¿no? No solamente poner por poner y atascarlos y haga esto y esto y esto y esto no, 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 que analice, ¿no? Piense, analice y que haga un cálculo pero que sea suficiente como para tener un background gran, un buen background para sustentar un trabajo, no es tanto lo que se haga, no son las 25 páginas o 30 páginas, no, 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 esa no es la vida, yo creo que prima eso, el mostrar, pero es importante eso, pero prima es más importante todavía aún la sustentación, el contenido que hay detrás de eso, entonces, es crítica constructiva, Efraín, y bueno, y todos, es crítica constructiva, igual el parrafito aclarativo, yo lo diseñé y le dije, pues hay que decirle a los estudiantes que sinceramente esto no, no, no es así, como yo le voy a decir a un estudiante que es así sabiendo que no es así, es más complicado que eso, y para poder hacerse se necesita el programa y bien, se necesita programa si no tenemos que cambiar los nombres, tenemos que ir a una batería de cadmio ácido y listo, en donde sí se tienen esas aproximaciones analíticas, entonces entramos a otros campos, pero hay que aclararlo y bueno, son pequeños, vuelvo y se lo digo, son pequeños cambios que uno como nuevo y que tiene un poquito de experiencia en esos temas, pues, tiene que decir, hombre, yo propongo esto, cambiemos, pero también propongo de que, de que se haga, si no se puede, que tomemos, que hagamos una nota aclaratoria. aclaratoria. Pocos cambios, listo, ya de pronto, en los siguientes trimestres, no yo, porque pues ya por medio de las directrices voy a dar otro curso otra vez en química, quizás otro profesor nuevo con, de pronto, con las mismas ideas un poco más jóvenes, digan, no, yo me aviento el programa y voy a hacer esto y voy a reformar, pero son pequeños cambios, son pequeños pasos que se dan para un, en el proceso, ¿no? Es natural, es natural. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Algún comentario general, algo que no le haya agradado también, muchachos, eso es permisivo, algo que críticas a mejorar, por eso algunas de las preguntas mías en ese mismo, en, en, en el espacio de encuentro de ayer fue en esa dirección, ¿qué puede decir ustedes de acuerdo al proyecto que se pueda, pues, hacer una crítica constructiva sobre alguna investigación que ustedes hayan hecho y que no está contenida en el, en el proyecto? Básicamente, a varios de ustedes les pregunté eso, porque es importante, es una retroalimentación, yo no aprendí mucho de ustedes, entonces, por eso, no es pérdida de tiempo ni por rellenar, porque, pues, espacio, no me gusta decir eso, ¿no? ¿alguien dice más? Bueno, entonces, al parecer no, bueno chicos, no sé, tenía la leve sensación, empecemos nuestra clase, tenía la, una sensación un poco rara de que yo había dejado algo para, en este tema que habíamos introducido en la clase antepasada, porque la clase pasada fue examen, en el tema de circunferencia y círculo, ¿había algo que alguien tendría que exponer hoy? Por favor, me recuerden. ¿Dejé alguna tarea a alguien que debía de exponerla hoy? Bueno, 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 una pregunta para ustedes y es, ¿hasta qué punto avanzamos en esta presentación de circunferencia y círculo? Sé que no terminamos, definimos lo que es la secante, la tangente, la exterior. Sí, eso sí se definió. Sí, eso sí se definió. Ok, perfecto. Figuras en el círculo, definimos lo que es el segmento circular, la sección circular, corona circular, trapecio circular. Sí, acá vamos en trapecio circular. Sí, en trapecio circular. Ok, bueno, muy bien. Entonces, sigue los teoremas fundamentales de esta, de esta parte de circunferencia y círculo. Uno de los teoremas, son dos teoremas importantes y con eso vamos a discutirlos, no los vamos a demostrar y con eso pasamos a otra presentación que compete, pues, que es la competencia del día de hoy, central del día de hoy. El teorema 44 estamos, creo que en qué capítulo, estamos en el capítulo, ahí, creo que estamos en el capítulo 13. Déjenme verlo. Por favor. Sí, ángulos, ah, en el capítulo 12. Esto todavía es capítulo 12. Ángulos en las circunferencias y capítulo 13. Muy bien. Presento de nuevo. Son teoremas que a lo mejor ustedes los han visto en sus preparatorias o en algunos otros espacios y igual no se ha percateado de que son principios que ya se deben de tomar una vez, pues, como que se demuestre dentro de una teoría general. Todo diámetro perpendicular a una cuerda divide a esta y a los arcos subtenientes en partes iguales. Entonces, tenemos varios elementos. Este es el problema 44. Vuelvo y lo leo de nuevo. Todo diámetro perpendicular a una cuerda divide a esta y a los arcos subtenidos en partes iguales. Es decir, como si cada arco tuviera... Ahí coinciden varias cosas. Ahí coinciden más varias cosas. Yo tengo una cuerda ¿Alguien me recuerda, por favor, qué es la cuerda? Ya yo creo que no lo aprendimos el teorema. Todo diámetro perpendicular a una cuerda divide a esta y a los arcos subtenidos en partes iguales. Bueno, ¿Alguien, por favor, me puede recordar qué es una cuerda? Luis Ángel, creo que es Valle. ¿Puedes comentarme qué es una cuerda? Bueno, es una cuerda... Es el segmento de dos puntos de la circunferencia. Ok, muy bien. Entonces, podemos decir varias cosas, varias cosas intuitivas. Igual, como nosotros no las hemos mostrado todavía, eso sí no lo hemos mostrado. no podemos aseverarlo, pero les muestro el dibujo como es mi costumbre y analizamos. Pero pueden ocurrir en esa situación hace 11 figuras. Pueden ocurrir en esa situación varias cosas y es que ese diámetro o ese radio puede tranquilamente ser mediatriz y ser una altura correspondiente a el triángulo que está definido. Ya se los voy a mostrar porque si no, no entendemos. De hecho, creo que es el teorema 44 y su demostración tiene que ver con lo que yo acabo de mencionar. aquí tenemos la circunferencia y tenemos la cuerda como muy bien lo dice lo comentó Luis Ángel y aquí tenemos la cuerda CD y aquí tenemos el arco CD que subtiende la cuerda. Aquí tenemos el diámetro que es el diámetro AB que es el segmento AB y entonces el teorema dice de que al dividir al trazar una perpendicular un diámetro porque puedo trazar muchos diámetros que corten a esta cuerda pero al trazar un diámetro que sea perpendicular a esta cuerda CD entonces este arco este arco CD se divide en dos partes iguales y que estos dos segmentos de la cuerda el segmento CM y el segmento MD son iguales. Entonces hay algo implícito ahí que igual es lo que yo comentaba que no habíamos demostrado y es que al pasar eso tranquilamente este triángulo el triángulo ODC es un triángulo isósceles porque estos son radios eso es lo bonito de circunscribir cosas en la circunferencia en una circunferencia estos son radios y si yo tengo dos lados iguales en una circunferencia entonces estos en un triángulo entonces estos ángulos son iguales y por ende esta es una es una perpendicular y entonces diríamos esta es una perpendicular a esta cuerda y diríamos entonces que los ángulos 1 y los ángulos 2 son 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 iguales por lo tanto este diámetro ¿cómo se llama cuando una línea recta en un vértice parte al ángulo en 2? Bisectriz profe bisectriz entonces podríamos decir que el diámetro es bisectriz pero a la misma vez también es altura porque por construcción por construcción tenemos de que este diámetro es perpendicular a la cuerda CM entonces varias cosas se cumplen lo más bonito hay un teorema me acuerdo cuando yo estaba estudiando uno de los teoremas que más me sorprendió dentro de las cosas que pasan en los círculos fue el teorema de Apolónio muy bonito para que ustedes lo consulten estaba ayer mirando esto de geometría y cosas que les comentaba eso fue alguien que ya fue demostrado en 1993 no sé volviendo a esto de teoremas bonitos teoremas célebres y teoremas bonitos les había comentado que en las matemáticas hay varias cosas que todavía estaban no sabía que ya se había demostrado que estaban insolubles y eran las corjeturas de Fermat existió un matemático que se llamó Fermat ese matemático era un francés de hecho yo estuve creo que en su pueblo natal su pueblo natal es Toulouse así se llama cerca no tan lejos de París y Fermat escribió el teorema que tiene que ver con el teorema de Pitágoras se los había dicho mal recuerde Pitágoras dice que al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado esto solamente se cumple para 1 y para 2 para cualquier 2 para cualquier número para 1 y para 2 para cualquier 3 una tripleta de números que cumplan esta igualdad es decir puedo y también para el teorema de Pitágoras es decir que tengan esta exponente 2 en cada uno de los números qué quiere decir con cada tripleta pues yo puedo tener 1 más 1 igual a 2 y puedo tener A más B igual a C entonces puedo tener una tripleta en donde los exponentes tranquilamente sea aquí 1 aquí sea 1 y aquí sea 1 y esto se cumple entonces para los números naturales 1 y 2 esto se cumple este teorema de Pitágoras ya lo demostramos con proporciones dentro de la dentro de lo que lo que pasa con las proporciones dentro de triángulos y dentro de bisectrices y bueno eso ha unado al teorema de Tales que fue importante en este curso y para una tripleta de números cualquiera como 1 3 igual a 4 en donde los exponentes sean tranquilamente 1 sin embargo qué pasa cuando vamos a N vamos a yo le digo a todo entonces vamos a pensar de que vamos a ir a un N mayor A a la N más D a la N igual a C a la N qué pasa con esto pues bien esto si este era el único este era el teorema pero para qué números N se cumple esa fue la pregunta para qué N para qué N se cumplía y se logró demostrar hace muy poco hace relativamente poco de que para N es estrictamente mayor a 2 o sea para 1 y para 2 como se los ilustré ahorita se cumple pero para N estrictamente mayor de 2 no se cumple o sea que esto es diferente la suma de A a la N más B a la N es diferente de C a la N para N mayor que a 2 esto es verdad esto es igual para N igual a 1 y para N igual a 2 pero para N mayor que 2 no se cumple eso era lo que quería comentar y como curiosidades dentro de los teoremas que hemos visto y también quiero mostrarles quiero invocarlos a mostrarles dentro de la circunferencia porque hay varios teoremas de Apolónio hay un teorema muy bonito que no está fuera del alcance de este curso que se llama el teorema T de Apolónio y tiene que ver con los lados de un con los ángulos medidos en un triángulo dentro de una circunferencia o circunscrita en una circunferencia muy importante para que ustedes lo 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 verifiquen así yo diría que sería como lo mismo que un teorema de Tales pero es muy general listo nada más eso quería comentar como dato curioso continuemos con nuestra clase ya tenemos eso y listo esto va a ser comentado la demostración está en el texto guía ¿sí me escuchan? sí profesor ok perfecto esto chicos es comentado y la demostración va a estar en el en el texto guía y no es muy difícil pues de de hacer entonces los invito para que también en su estudio personal puedan echarle un ojo a la ley a la ley de esta a esta demostración bueno el otro tema que me parece importante ya saben uno no puede dar todo el contenido de un curso o de un capítulo simplemente porque también está fuera del contenido de las clases muchas de las cosas que yo les he dado no están contenidas en el en el programa del curso sin embargo pues uno lo ve importante y hay que hacerlo ya es como más sello propio del profesor el otro tema es el tema 47 vamos a leerlo la tangente a una circunferencia es perpendicular al radio en el punto de contacto muy intuitivo ¿no? muy intuitivo pero interesante ver su demostración y es que toda tangente que es un término muy usado en el algor común toda tangente es perpendicular al radio en ese punto al radio que va a esa tangente en ese punto yo creo que no 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 vamos a mirar no tengo no he preparado la figurita no la tengo hecha y bueno no sé si tengan preguntas respecto a esto es muy intuitivo también los invito que lean la demostración no la vamos a ver para mí es más importante en este momento entender el 44 y el 47 hay preguntas al respecto no problema ok ok muy bien entonces sigamos introduciendo nuevos conceptos dentro de esto de las circunferencias y círculos hay algo que es los conceptos más importantes que termino igual en dos teoremas en este tema nuevo digamos que los ángulos en las circunferencias no los hemos visto solamente hemos introducido conceptos de circunferencia y rectas relativas rectas relativas respecto a la circunferencia entonces en esta parte me parece importante también destacar dos varios conceptos igual lo vamos a introducir acompañados de su respectiva figura posiciones relativas de dos circunferencias creo que también el nombre de cada uno de los conceptos es autocontenido igual vamos a verlo en una figura vimos las clases de rectas que hay relativas a una circunferencia como la tangente la secante y ya exterior también puede haber interiores de hecho nada más podemos definir tres interior es un radio o el diámetro exterior es una recta que no toca la circunferencia la tangente la toca en un punto y la secante la toca en dos puntos así como es el caso de un acuerdo así mismo se definen esas posiciones relativas se definen entre circunferencias el primer concepto es circunferencias exteriores bueno como está contenido en el nombre son dos circunferencias que no se tocan pero que una ningún punto de una está dentro de los otros no tienen ningún punto en común sus círculos no tienen ningún punto en común son exteriores tangentes exteriormente pues obviamente dos circunferencias se pueden cortar se pueden tocar en un solo punto pero voy a tener dos situaciones ahí la primera situación es en donde las circunferencias se tocan en un punto interiormente una circunferencia está contenida dentro de la otra y la otra en donde son circunferencias tangentes pero interiores exteriores es donde el punto una circunferencia está fuera completamente de la otra pero se tocan en un punto exteriormente estando una fuera de la otra y las tangentes interiores son que una está completamente contenida en otra sin embargo las circunferencias se tocan en un solo punto las secantes son circunferencias que se tocan en dos puntos y forman como una especie de media luna en el centro es la figurita que siempre se hace se forma cuando hacemos intersección de conjuntos hay que una especie de media luna entre las dos ahorita vamos a ver los dos los dibujos interiores es que una está completamente dentro de la otra y concéntricas es que las dos tienen el mismo centro estos son los tipos de posiciones relativas entre dos circunferencias listo veámoslo en los dibujitos bueno entonces aquí tengo las circunferencias estas son que la que estoy señalando exteriores interiores o concéntricas que son exteriores son exteriores porque no hay ningún punto la roja no tiene ningún punto en común con la negra grande esta tiene centro o y esta tiene centro o prima entonces no hay nada no se intersectan no se tocan nada son circunferencias exteriores bueno aquí tenemos las circunferencias tangentes interior o exteriormente tangentes porque se tocan en un solo punto pero son tangentes exterior exteriores o interiores exteriores exteriores porque pues no está contenida una dentro de la otra y se tocan digámoslo así el punto de contacto pertenece a las dos pero una de ellas está fuera de la otra cualquiera de bueno vamos con la otra dibujito este es el caso de las rectas que de las circunferencias secantes ¿no? exactamente se tocan en dos puntantes exactamente y aquí era lo que yo les decía en esto esta es la media luna que yo les mencionaba hace un rato esa es como la figura que se forma cuando generalmente nosotros hacemos intersección de conjuntos listo no hay más nada que decir y estas son interiores estas son circunferencias interiores porque una de ellas ah tangentes interiores tenemos un punto de contacto y una de ellas está completamente dentro de la otra en el interior de la otra entonces son tangentes interiores y estas son secantes listo continuemos a ver ok vamos a ok muy bien estas son interiores esto nada más se llama interior porque no hay no son secantes ni nada son interiores pero esta ¿cómo se llama? esta también es interior pero ¿cómo se llama? hay un nombre específico sería la concéntrica serían las concéntricas porque los centros con chi o y o prima son el mismo punto entonces una un centro está completamente dentro del otro y se puede poner se puede definir también una corona circular y bueno jugar con los términos que ya hemos definido anteriormente listo es todo de lo de los conceptos definidos en rectas de circunferencias perdón estoy con las rectas relativas a una circunferencia es con las circunferencias ahorita es circunferencia con circunferencia listo sigamos entonces en nuestra definición ángulos en la circunferencia esto es bastante interesante me gustó el ángulo central ¿qué vamos a definir como el ángulo central? el ángulo central es el ángulo subtendido entre dos entre dos radios y es central porque está precisamente en el centro de la circunferencia ese ángulo central tiene las mismas unidades que el arco en ángulo no en longitud obviamente un ángulo es diferente a la longitud de arco entonces el ángulo es igual en una circunferencia unitaria de radio 1 en una circunferencia unitaria de radio 1 el ángulo es igual al arco el ángulo central es igual al arco eso es lo que y hay algunas relaciones muy importantes dentro de los ángulos centrales una es que se se guardan unas proporciones estas proporciones son las proporciones que hay entre las longitudes de arco entre los arcos y los ángulos subtendidos en ese arco vamos a ver la figura para que quede mejor entendido eso parece muy curioso yo tengo dos circunferencias vamos a tratar primero con la de la izquierda es esta circunferencia tengo dos ángulos y dos arcos voy a voy a centrarme en dos ángulos y dos arcos uno es el la presentación dice que es perdón esta presentación la presentación dice que es el AOC y el BOC el AOC y el BOC en esta circunferencia el ángulo AOC dividido en relación en relación con el el ángulo BOC central este ángulo es el central vamos a especificarlo este ángulo es el ángulo BOC central el el AOC ese es el ángulo AOC uy ese es el ángulo AOC central y este es el ángulo AOC AOC entonces la división la resta entre el ángulo AOC y el ángulo AOC y el ángulo AOB está en proporción esa relación está en proporción con el arco AOC que es lo mismo el arco AC y el arco AB y el arco AB ¿cómo está? en la siguiente ecuación ¿cómo está en la siguiente ecuación? AOB y BOC AOB y BOC estoy equivocado con los AOC y BOC es este y este corrijo pero por favor corrijo es AOC y BOC es este el que quiero resucitar la división entre los ángulos AOC y BOC está en relación con la división entre los arcos AOC que sería el arco AC y el arco BC ¿cómo está en la siguiente ecuación? AOC AOC relacionado relacionado con BOC está en relación proporcional con la relación AB con el arco AB y BC AB y BC volvemos a la figurita AB y BC AB y BC pero entonces sería AB hasta acá algo está mal escrito algo está mal escrito AOC BOC AOC BOC está en relación con AC y AB AC y BC AC y BC AOB si está aquí chicos definitivamente está mal escrito voy a verificar o puede ser entre diferentes entre diferentes circunferencias también pero no creo que sea el caso A O B A O B A B y aquí es BOC y BC A B A O B y A O C vamos a ver hay algo que no me puede A O B A O B que arco es A O B así aquí es donde está el error esto vuelvo otra vez y es en el dibujito que yo estaba haciendo aquí es donde sale el error A O B es este ángulo que es lo de rojo y este ángulo subtiende este arco ese es A O B y por otra parte tenemos lo voy a pintar de negro este otro ángulo que es BOC este ángulo subtiende este arco entonces la relación entre los ángulos es proporcional a la relación entre los entre los entre los arcos eso se escribe así A O B y B O C A B y B C ahí está el dibujito lo que yo estaba señalando era lo que estaba mal vamos de nuevo la presentación y es AOB AOB ya sabemos que es el de negro el de rojo AOB la relación entre los ángulos AOB y BOC entre los estos ángulos serían entre los ángulos entre los ángulos verde negro y rojo están en proporción o son directamente proporcionales a la medida de sus arcos que subtienden respectivamente o sea el arco AB este es el arco AB lo voy a pintar de lo naranja con lo naranja y lo voy a pintarlo de este azul y lo azul con lo azul la relación entre sus arcos el arco AB y el arco S este es el arco AB y ese el arco S o sea se pudiera ver como tú lo quieras ver en el sentido de que cualquier ángulo que subtiende un arco con otro y tomo otro ángulo que subtiende otro arco la relación entre los ángulos es proporcional a la relación entre los arcos punto es lo que se quiere decir acá ahora lo más sorprendente es que esa relación también está se mantiene se preserva entre circunferencias diferentes aquí yo tengo dos circunferencias una con centro O y la otra con centro O' vamos a ver el lado AOB el ángulo AOB y el ángulo MO' N y vamos a ver estos ángulos estos arcos estos arcos los arcos el arco AB y el arco el arco M en la figurita voy a limpiar todo ok si ven la figurita si lo que yo si se ve si si ok entonces yo tengo el AOB que es el mismo que tenía hace un momento este es el AOB este es el arco AOB este es el ángulo AOB y tengo otra circunferencia tengo otra circunferencia que tiene centro O' y tengo el ángulo MON entonces la relación entre los ángulos la relación entre los ángulos de cualquier con cualquier abertura con cualquier número de grados con cualquier número de radianes es proporcional a sus respectivos arcos eso me parece sorprendente porque estamos hablando de que las circunferencias no coinciden ni siquiera son concéntricas están en diferentes partes del espacio sin embargo esa relación de proporción sigue manteniéndose y en el planteamiento general de algún problema esto esto puede ser importante nada más resalto eso o sea no importa que no sea la misma circunferencia la proporción la relación proporcional se mantiene en diferentes circunferencias con diferentes aberturas la relación entre sus ángulos la proporción entre sus ángulos y sus arcos que sostienen esos ángulos o sea que ahí el radio puede ser diferente aquí eso eso muy buena pregunta observemos aquí los radios si son iguales R y R lo único diferente es que están en diferentes partes del espacio y en la construcción de un teorema en la construcción de alguna relación eso es eso es determinante chicos eso puede ser determinante aunque los radios no sé porque es que si los radios no son iguales los ángulos no son iguales si los radios no son iguales los ángulos no son iguales lo único que coincide lo único diferente es que están en diferentes partes del espacio ¿está bien? ok bueno continuamos con la presentación eso lo aclara el texto compañero sí deben de ser diferentes iguales los radios perdón sí deben de ser iguales de nada ángulo inscrito ¿qué se define como un ángulo inscrito? un ángulo inscrito es el que tiene sus vértices en la circunferencia y sus lados son secantes no necesariamente tienen que construir sus lados con una con un con un con unos radios con radios vamos a ver la figura lo que quiero decir es que lo único es que el ángulo está en el interior de la circunferencia y que sus lados sean secantes no necesariamente tienen que ser radios los lados de ese que forman ese ángulo ese es este caso no la tengo no la tengo no la tengo Ok, entonces este es un ángulo inscrito, sus lados son secantes porque son cuerdas prácticamente, son cuerdas, sin embargo, es lo único que tiene que cumplir, que sus lados sean secantes y que estén dentro de la circunferencia, punto. Ese es un ángulo inscrito. El vértice, el vértice del ángulo, este vértice, está dentro de la circunferencia y estos lados son secantes porque son cuerdas de la circunferencia, porque cortan la circunferencia en dos partes. Y listo. Es todo lo que se tiene que cumplir para que un ángulo sea inscrito. El siguiente concepto va a ser muy importante en el teorema que vamos a ver hoy y que tiene que ver con uno de los puntos del proyecto término. Existen ángulos semi-inscritos y ángulos ex-inscritos, ex-inscritos, ángulos semi-inscritos y ángulos ex-inscritos. Uno tiene que ser como que, uno es una secante y el otro es una tangente. Sus lados que forman los lados inicial y lado terminal del ángulo, uno es una tangente y el otro es una secante y ese es el ángulo semi-inscrito. Y el ángulo ex-inscrito es que las dos quizás sean secantes. Vamos a mirar con el dibujito. Ya definimos el ángulo inscrito, vamos para el semi-inscrito y el es inscrito. O sea que está por fuera. Ahí tenemos la figurita del ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito es el que tiene su vértice en la circunferencia, pertenece a los puntos del lazo o de la cuerda exterior del círculo o lo que nosotros ya hemos definido como circunferencia. Y como bien lo dije, un lado es que tangente y el otro lado es cuerda o secante. Listo. Y ese es el ángulo semi-inscrito. ¿Por qué es semi-inscrito? Porque no está inscrito, o sea, no está adentro, pero tampoco es inscrito. O sea, no está por fuera completamente. ¿Vale? ¿Sí? ¿Entendido? Sí, profesor. Ok. Ahora vamos a definir el ángulo ens-inscrito. El ángulo ens-inscrito es el ángulo adyacente a un ángulo inscrito. Es el ángulo adyacente a un ángulo inscrito. ¿Cómo lo entienden? ¿En cuál de estas dos figuras se presenta el ángulo es-inscrito y por qué? Sí, la definición es el ángulo es-inscrito es un ángulo adyacente a un ángulo inscrito. ¿Dónde está el ángulo inscrito y dónde está el ángulo adyacente? El ángulo es-inscrito. Efraín, adelante. Es que no se te... No te escuché bien, Efraín. Perdón, perdón, perdón. ¿Puedes repetirlo? ¿En cuál de las dos figuras está el ángulo semi-inscrito? No te escuché bien, Efraín. perdóname, perdónanos si tienes si tienes un problema de conexión Efraín, perdónanos, puedes escribirnos y luego a Paola ¿vale? ok, puedes escribirnos lo que pasa es que no se te escucha bien Gracias por ver el video Efraín comenta el ángulo semiscrito es el del lado izquierdo, el lado semiscrito sí, al ser una tangente y una secante que forma un ángulo, muy bien pero del semi estamos aquí, semi, el del ens, es inscrito la definición del exinscrito es que es un ángulo adyacente ángulo adyacente a un lado inscrito a un ángulo inscrito a un ángulo inscrito eso es ese ángulo es el ángulo es inscrito mi pregunta entonces es mi pregunta entonces muchachos es ¿cuál es el ángulo es inscrito en la figura? adelante que nos lo explique es el del lado derecho el ángulo el ángulo inscrito el que está con la línea azul este y la perpendicular que tiene en rojo el ángulo no tanto perpendicular perdón, perdón, perdón no tanto perpendicular otra línea tiene razón no es perpendicular la otra línea el ángulo inscrito se puede decir que está marcado en el semicirco con un arco de hecho está todo de rojo vaya ok muy bien, excelente que en sus lados están de rojo exactamente porque es el ángulo adyacente el ángulo adyacente es el que forma el ángulo con él es un ángulo complementario o suplementario bueno es el ángulo que está al lado pero si adelante adelante la compañera que habló si tiene un ángulo complementario ok 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 entonces ahí tenemos muchachos las diferentes clases de ángulos que tienen que ver en posición relativa con una circunferencia se mezclan los las secantes las tangentes y de pronto hasta pudiéramos definir un ángulo exterior que es la consulta como dato curioso que yo quisiera que ustedes hicieran y es el teorema de Apolón todos nos queda claro esto del es inscrito del semi inscrito del inscrito muy bien ¿sí? bueno sí nos queda claro no sé qué pasa pero pero hay como mucha intermitencia en la conexión los escucho un poco retrasados y y no sé si ustedes me escuchen bien a mí yo se lo oigo bien yo también lo oigo bien profe igual profe se oye perfecto ah bueno gracias lo que pasa es que Efraín y María Durán no no sé qué pasó que no los escuché muy bien pero bueno por eso también tenemos el chat por ahí podemos comunicarnos por ese medio y también pueden levantar la manita para para yo saber quién va y podemos darle la palabra o la escritura al bueno muchachos entonces voy a la última parte con esto vamos a terminar la clase por el momento y es unos tres teoremas muy interesantes me parecieron bastante importantes y que obviamente se hubiera al menos al menos al menos hubiera podido elevar a la categoría de teorema deducido por la experiencia de de sus proyectos terminales yo quiero que alguien de ustedes también tome la vocería y expliquen lo que yo quiero que todos que a todos nos quede claro y es el teorema 51 del capítulo 13 dice lo siguiente dice que la medida de todo ángulo inscrito ya sabemos que es un ángulo inscrito es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados es igual a la mitad del ángulo obviamente estamos hablando de una circunferencia unitaria no estamos hablando de la longitud del arco cuidado no estamos hablando de la longitud del arco estamos hablando de el arco en grados de la medida del arco de la medida del arco o sea para nosotros en este contexto arco a menos de que se diga lo contrario es igual al ángulo o la porción de la sería de la circunferencia que está relacionada con el ángulo en este contexto capítulo 13 arco es igual a ángulo o porción de ángulo que ya sabemos ya eso lo hemos discutido ya lo vimos lo de grados minutos y segundos ya vimos también lo de radianes ya eso quedó claro la medida de todo ángulo inscrito es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados esbozo muestro cómo esboza la demostración igual muchachos los voy a poner a leer me gustaría preocuparse por esa parte y porque ustedes lean la demostración son sencillas si yo viera lo contrario pues dijera no lo hacemos acá pero lo vamos a desbozar este es un ángulo este es un ángulo chicos este es un ángulo y ese ángulo es un ángulo inscrito entonces lo que vamos lo que se demuestra es que la medida de este ángulo es igual a la medida de la mitad de este ángulo a la mitad de este ángulo la tesis es que el ángulo ABC ángulo ABC es un ángulo inscrito y O es el centro de la circunferencia este es un centro de la circunferencia y la tesis a donde debemos de llegar es que el ángulo en B es igual a la medida a la mitad del arco AC esto es a lo que debemos llegar es la tesis la construcción se hace muy sencilla solamente se traza el ángulo se traza un radio que va desde el centro de la circunferencia hasta el punto C en este caso en esta figura y entonces se empiezan a ver las relaciones que hay entre este ángulo exterior este ángulo adyacente a este triángulo al triángulo OCB sabemos de que este triángulo es un triángulo isósceles por ser este radio y por ser también este radio por lo tanto por lo tanto hay un teorema que dice que todo ángulo adyacente a un triángulo es igual la medida de ese ángulo es igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes es decir que lo doblemente lineado es igual a la suma de lo simplemente lineado que está dentro del triángulo eso está mostrado acá es decir que la suma del ángulo en B este es el ángulo en B y el ángulo C es igual al ángulo AOC es igual a la suma del ángulo AOC pero esos dos ángulos son iguales por ser estos dos ángulos son iguales por ser este triángulo isósceles y entonces ahí sale el 2 dos veces el ángulo en B es igual al ángulo AOC despejando el ángulo en B entonces digo de que ese ángulo en B es ese ángulo en B es igual al ángulo AOC dividido 2 pero es algo muy importante eso lo definimos y lo voy a repetir claro acá y es un ángulo central tiene la misma medida del arco central en radianes en ángulos no estamos hablando en medida de longitud no estamos hablando de la cuerda como lo hablamos en el capítulo anterior o anteriores en otras discusiones anteriores que tiene que ver con la medida del lazo de la circunferencia no acá estamos hablando del ángulo del ángulo por ser este ángulo central eso lo definimos en el ángulo central ¿cuál es el ángulo central? el ángulo central es el ángulo AOC por ser este ángulo central la medida de este ángulo central es igual a la medida en vuelvo y lo repito en ángulo de este arco y listo arco en ángulo obviamente la medida de un ángulo en unidades no es igual a la medida de un de un de un de un de un arco de circunferencia en longitud en longitud en ángulo sí en longitud no pregunta para ver si esto queda claro pregunta pregunta este es uno de los primeros casos se esboza y es muy simple salen tres pasos simplemente evocando las propiedades de radios y de las propiedades de la circunferencia y los triángulos que se forman dentro de la circunferencia y un teorema sencillo completamente sencillo eso se se demuestra aquí el punto clave es para que quede claro cuál es la diferencia entre la longitud de un arco y la medida de un ángulo en este caso cuál es la diferencia entre la longitud de este arco y la medida de este ángulo central son comparables tienen las mismas unidades en cuanto a grado sí profesor en cuanto a medida no bien Jonathan ¿por qué? déjenos claro por qué las medidas de un arco no es igual a las medidas de un ángulo la medida de un arco en longitud no es igual a la medida de un arco en ángulos por favor ¿nos puede dejar claro eso? bueno porque podría ser bien como 30 grados pero puede medir un metro y su arco puede medir como 2 o 3 ya va a ser por sus por sus radios que están más este ¿cómo puede ser? más más alejados del centro muy bien Jonathan vamos a clarificar esto ¿cuáles son las unidades de la longitud de este arco? ¿cuáles son las unidades de la longitud de este arco? ¿de cualquier arco? la longitud pueden ser metros centímetros muy bien unidades de longitud metros centímetros kilómetros muy bien ¿cuáles son las unidades de este ángulo? pi radiano grados ¿cuáles son las unidades de este ángulo medido en AC? grados muy bien entonces la longitud a todos nos queda claro que la medida del ángulo en central A o C es la misma medida del ángulo AC de este arco AC en ángulo no en longitud la medida de vamos a llamarlo así para que para que quede claro la medida del arco y la medida de la longitud de la la medida del arco es en grados o en unidades de ángulos y la medida de la longitud del arco estamos hablando del lazo o sea de los metros de la longitud valga la redundancia que tiene ese arco son cosas diferentes entonces teniendo esa aclaración podemos tranquilamente usar de que la medida del ángulo la medida de un ángulo central la medida de un ángulo central que está medido que su vértice se encuentra en el centro de la circunferencia es igual a la medida del arco ok es una sutileza del lenguaje medida de arco está en unidades de ángulos medida de la longitud de arco está en unidades de longitud metros kilómetros centímetros decámetros millas lo que usted quiera medir ok y como muy bien lo dijo Jonathan a medida que las circunferencias son más pequeñas las longitudes de arco son más pequeñas porque son directas proporcionales la longitud de un arco con su radio de hecho es dos pi radiales todo el lazo de la circunferencia todo el lazo de la circunferencia listo queda claro eso ok vámonos a una aplicación muy bonita que era la que teníamos en nuestra y esto lo vamos déjenme por favor vamos a clarificar aclarar con algo interesante ustedes en su en su presentación en su trabajo tenían algo muy parecido a esto póngase que este es el diámetro lo voy a distorsionar créanmen de que este es un diámetro listo y voy a ponerlo de otro color por acá les quedaba un un vértice y por acá les quedaba otro vértice de amarillo ok sencillísimo vamos a ponerle nombre de nombre de acá hay este es el hay pero de negro b es el vértice a es el vértice c este era el dibujito algo parecido a lo que ustedes encontraron y por acá la mayoría de ustedes encontraron eso creo que fueron nada más dos grupos que no lo encontraron y por acá quedaba el centro de la circunferencia pongámosla por acá es un diámetro por acá queda el centro de la circunferencia créanmen de que esto es un punto y esto es que marca el centro de la circunferencia de acuerdo a lo visto anteriormente ¿quién me puede decir por qué y cuánto mide cuánto mide y por qué mide esa longitud esa cantidad el ángulo en A de acuerdo a lo visto en el teorema anterior yo profe adelante Jonathan bueno ahí claramente se ve que ABC bueno el ángulo BAC es 90 porque el ángulo interno se supone que es la mitad de su arco comprendido entre sus dos lados ¿cuánto mide el arco? ¿cuánto mide este arco? 180 vamos por acá Jonathan para que todos se entiendan este arco mide 180 vamos a ponerlo en grados este arco el arco este es el arco CB el arco CB CB mide 180 muy bien entonces pues el ángulo BAC es igual a 90 entonces el ángulo el ángulo BAC 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 vamos a ponerlo así es igual ¿qué dice el teorema? vamos a hacerlo con más calma el teorema dice que es la mitad del arco de la longitud no del arco que subtiende o sea es CB arco CB dividido 2 y como el arco CB es 80 entonces esto mide 90 por lo tanto esto mide 90 si solo si esto es diámetro o sea que los dos vértices los dos vértices del triángulo de los ejes de las posiciones de los sensores están esta era una posición de un sensor esta era la otra posición del sensor esta era la otra posición del sensor esto es diámetro entonces de gratis de gratis le salía de que esto era 90 pregunta ¿por qué algunos de ustedes les daba 89 puntos yo no sé qué y tantos grados no le daba exactamente 90 ¿por qué creen o consideran ustedes que no da completamente no daba completamente 90 en sus tratamientos Fabiola nos puede comentar por favor si se encuentra no sé si se encuentra ¿podría repetir la pregunta por favor? ¿por qué a algunos de ustedes en la presentación en su informe les daba este ángulo de 89.9 con 4 minutos con 56 segundos? ¿por qué no les daba 90 exactos? ¿por qué consideran ustedes que no daban 90? ya sabemos la respuesta ese ángulo debe de 90 debe de ser por teorema de geometría plana ese ángulo tiene que ser de 90 punto ¿por qué no daba 90 completitos? daba 80 y algo se acercaba mucho a 90 pero no daba completamente 90 puede ser porque quizás tomaron mal las medidas bueno calcularon mal y entonces al calcular mal los dos otros ángulos para que les diera la suma ocupaban nada más los 80 y algo porque en sí nosotros sí nos dieron los 90 completos ok con 0 con 0 minutos con 0 segundos Fabiola 90 con 0 minutos con 0 segundos así 90 cerradito completito así exacto ay no recuerdo profesor déjame checar bueno mientras que Fabiola checa preguntémosle a Paola Paola cuénteme cómo les dio ese ángulo a ustedes y por qué la pregunta es por qué usted considera de que no les da completamente 90 cuál es la explicación a que no dé exactamente 90 pues es que según yo recuerdo si nos había dado a nosotros los 90 pero igual voy a ver si si nos dieron así 100 minutos y eso ok ok muy bien muy bien excelente muy bien si nos dieron los 90 grados pero al pasar los 90 grados a minutos y segundos pues ya nos dieron los minutos y los segundos porque transformamos los 90 grados a minutos y después los que nos dieron los minutos lo transformamos a segundos pero les dio 90 con 0 con 0 minutos con 0 segundos sí bueno yo soy del equipo y si nos dio 90 ok ok muy bien bueno fueron cuidadosos es poco probable eso es poco probable pero se las creo no 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 hay pecado en eso se las creo está bien la la lo que yo les pregunto es bueno algún grupo que quiera tomar la vocería que me diga por qué consideró usted que en su grupo no no le digo completamente no profesor puedo responder claro claro que sí adelante este bueno yo creo que probablemente tomaron a lo mejor el cálculo de la pendiente con decimales en lugar de tomarlo como fracción muy bien entonces al realizar los cálculos por no tomar el número como fracción sino como punto decimal por eso les dio 89 puntos y decimales exactamente el problema chicos es ese y eso es un problema de realidad que de la de la computación y que yo creo que no lo hemos sacado todavía porque estamos redondeando en la precisión y es el arrastre no sé si ustedes en algún momento muy posiblemente esos carreras van a ver un un curso que se llame o una partecita de un curso que se llame cifras significativas y pues bueno dentro de las operaciones que sufre un procedimiento para llegar a un resultado como estos un ángulo muy sencillo pues se se tiene se pasa por puntos intermedios donde hay que redondear se toman numéricamente algunos valores y no da exacto precisamente por el tratamiento no hay ningún problema y es una ciencia la ciencia de del redondeo y del y es algo que matemática computacionalmente no se puede zafar uno de las cosas por por la precisión incluso de la máquina por muchas por muchos factores y que puede ser importante así que está bien bueno discutido eso vamos a ver dos colorarios de dos consecuencias de ese teorema y con eso terminamos adelante ah ok quizás dejo el micrófono en serio Fabiola eh ibas a comentar algo perdón se me quedó no no se quedó ah ok está bien no hay problema eh bueno colorario número uno dice que todos los ángulos inscritos en el mismo arco son iguales aquí me equivoqué es no es sí sino son iguales una o todos los ángulos inscritos en el mismo arco son iguales es una cosa natural si están en el mismo arco pues ya sabemos de que su medida es la mitad del ángulo que los obtienen entonces lo dibujo lo muestro perdón en una figurita me parece no no la tengo me la robo rápidamente está la figurita que ilustra eso es muy claro aquí tenemos dos ángulos en este caso dos ángulos que están subtendidos en el mismo arco porque tienen los mismos puntos son inscritos están dentro del bueno son inscritos cumple la 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 definición de que son inscritos estos dos ángulos el ángulo en B y el ángulo en D y subtienden los mismos arcos subtienden los mismos arcos subtienden los mismos arcos por lo tanto como subtienden los mismos arcos pues tienen la misma medida punto estos ángulos son iguales y hay infinitos ángulos en este pedazo de arco en el arco menor CA porque hay otro arco mayor CA que es este estos ángulos son iguales el ángulo en B y el ángulo en D lo mismo con esto ahí si termino la clase ocurre en con el siguiente y último colorario que tiene que ver pues con lo que nosotros ya habíamos dicho todo ángulo inscrito en una semicircunferencia en una semicircunferencia es recto ¿ya? todo ángulo inscrito en una circunferencia es recto o sea mide 90 grados ¿ya? sencillísimo vuelvo y muestro la misma figurita no necesariamente tiene que ser la misma ahí es donde está la como la magia de uno poder ver cosas ¿no? estos dos ángulos el ángulo en D y el ángulo en C están en la misma semicircunferencia están en el mismo hemisferio digamos pero si yo partiría si yo puedo partir otro hemisferio por ejemplo trazando un diámetro en esta dirección como lo estoy haciendo vamos a hacer el dibujo no importa vamos a hacer el dibujo yo parto por ejemplo vamos a ponerla por acá este es otro y circunscribo un triángulo ahí vuelvo no tremisferio aquí es un diámetro creanme que este es un diámetro me saca no sé por qué me saca me saca inmediatamente sí porque es un triángulo cualquiera eso es una una belleza en este otro hemisferio ya entonces este ángulo también mide 90 este ángulo también mide 90 de amarillo este ángulo mide 90 este ángulo mide 90 este ángulo mide 90 no importa no importa en qué posición esté todos mide 90 listo es lo que yo quería mostrar porque estás inscrito o subtiende pues uno de sus lados uno de sus lados es el diámetro punto es alta simetría entonces se cumplen muchas cosas y ya chicos creo que es todo por el día de hoy soluciono dudas claro que está terminamos con el teorema 51 y continuamos no sé si de pronto introduzcamos algunos conceptos de trigonometría para la próxima clase o continuemos un poco con algunos teoremas fundamentales con circunferencias siguiendo con circunferencias y con circunferencias ya lo discutimos ya lo hemos visto para hoy para esta semana también está previsto recordar algunas ecuaciones importantes de la área de las de las medidas de las longitudes de los de los arcos y ya de cualquier porción de longitud de arco pero es una formulita ya la hemos visto algo muy sencillo bueno hay preguntas muchachos preguntas no profe creo que no no profe ok estén pendientes al correo voy a a desatrasarme con los pendientes con los exámenes que tengo y a organizar porque ya vamos como por más poquito más de la mitad así que sobre las notas de sus de sus informes pues es una nota global por todo por todo pero pues obviamente ninguno ninguno reprueba ni nada de eso pero pues no sé cómo les vaya con los demás profesores en cuanto a mi eje lo que compete a mi eje pues yo creo que la mayoría tuvo muy bien yo no tengo ningún inconveniente así coincidimos hay algunas anotaciones hay cosas importantes y ya estamos en proceso de formación y sigan así creo que tienen un muy buen compromiso y y bueno cualquier cosa hay que hacer retroalimentación pronto en la próxima clase o cualquier cosa chicos que contribuya a la mejor del curso y de mi eje en particular pues se los agradezco en esa tónica estamos listo entonces estamos en contacto muchas gracias bueno de nada si hay dudas me pueden escribir si la sabe ok bien y todavía sigues aquí ah ya se fue bueno si de pronto la ven ahorita le dicen de que ya recibí el mensaje no lo había visto el chat que me acaban de ver no no la veo por favor estudien adelante Carlos yo le envié mi examen por correo el jueves en en la tarde bueno no en la tarde cuando dijo pero resulta que se les envía a mis compañeros y bueno me equivoqué de correo al día siguiente en la mañana es cuando me dijo una compañera y se lo volví a enviar Carlos es tu tu qué tu examen ah mi examen ok lo voy a revisar espero ahí ahora sí que desatrasarme de todos los pendientes el examen 1 estoy casi por terminarlo pero pues no lo no lo he terminado así que esta semana espero ponerme en corriente y y si hay alguna inconsistencia no solamente contigo sino con cualquiera de sus compañeros pues también me lo en su momento me lo me lo indican porque ya hay que empezar a hacer cuentas al menos en mi vale bueno profesor sí adelante paola este yo no había realizado ninguna de las dos pruebas cortas no pude y le había mandado correo pero no me ha contestado ah ok bien paola esta semana queda listo listo lo más seguro es que te ponga a hacer una prueba corta sí profesor gracias bien los tengo presentes profe yo igual estoy como en el caso de paola tú eres déjame ver déjame ver tú eres brendi barra brenda ah ninguna de las de las dos pruebas de la segunda prueba pudiste hacer ok bueno brenda no es que tenía problemas con internet ok brenda yo a ustedes para más facilidad para mí pues debo de abrirles un espacio pero así es como para ser justos que sea parecido al que con las mismas condiciones o condiciones muy parecidas a las de sus compañeros cuando nos presentaron en su momento entonces después del jueves después del jueves o en la clase del jueves espero que el jueves tengamos una clase corta y después del jueves nos quedamos y platicamos para acordar la hora en el que estará habilitada su examen y bueno también para para decirle al resto de estudiantes que ya se fueron y que de pronto están en la misma condición de ustedes entonces como que nos quedamos y miramos yo el jueves queriendo Dios creo tener todo listo porque no quiero dejarme agarrar del tiempo entonces todas las todas las quiero de que todo lo que yo les tenga por entregar se los entregue y ya o sea sus calificaciones y hacer la tablita y que esa tablita sea recursiva o esté habilitada en pues en en la página de nuestro curso por matrícula eso es lo que suelo hacer pero desde ya si estoy un poquito retrasado porque ya vamos casi en mitad y hay que hay que hacerlo bien no sé si este jueves tengamos prueba corta por ejemplo porque así es el ritmo es el ritmo entonces déjenme ver por favor igual yo les voy a escribir y estudien ya saben que me deben eso muy posiblemente Paola y Brenda yo les voy a hacer el examen en un tiempo que tengan ustedes libre en común el viernes muy probablemente para que se vayan sin ese pendiente durante el fin de semana listo el viernes muy probablemente si no pues les habilito un espacio el sábado si no el próximo lunes de acuerdo a la disponibilidad que ustedes tengan y cuando ustedes lo quieran hacer yo no tengo problema listo si profe gracias si gracias profesor es la propuesta bueno Jonathan ¿tú qué estudias? ¿más de profe? ¿tú qué estudias? ¿para qué carrera voy? sí 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 ¿para qué carrera vas? sí sí ingeniería en electrónica profe ah ok ingeniería en electrónica muy bien ¿y eres ¿eres de foráneo? ¿de qué estado? ¿o de qué parte de la ciudad? soy del estado de un municipio que se llama Ixtapaluca ah sí yo creo que en algún momento estuve por ahí se queda por Valle de Chalco ajá sí bueno sí sí por Valle bueno es que hay Chalco y Valle está bonito a mí me gusta ni tan retirado está bueno está bonito Karen ¿y cómo vas? no bien Gracias.